¿Cuál es la tarjeta de responsabilidad, compañero? Acá tenemos la tarjeta de responsabilidad. Solo voy a explicar, porque no sé si ya lo oí que está hablando. Bueno, me indica la compañera que aquí se entrega igual tarjeta de responsabilidad, que no se entrega, dicen los papeles, porque ella está a cabo hasta que tome posesión, dice que puede recibir el nuevo secretario. Entonces, pero como ella aquí está, incluso ella ya está bajo la responsabilidad de ella todo. Solo es lo que ahí está, no lo siento. Aquí empezamos con la tarjeta de responsabilidad del secretario. Tenemos un CPU marca IET, y así es, sigue usted. ¿Quién puede ir para que vayan viendo? Porque si está, porque como van a tener que firmar las tarjetas. Ahí está, por favor, si puedes. Estamos con este CPU marca IET. Sí, 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 sí. Entonces, el monitor marca Samsung. Impresora LexMac. ¿Qué está tomando? ¿Qué está tomando? ¿Qué está tomando? LexMac X1185. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. LexMac X1185. ¿Sí está? Teclau marca X10. ¿No está ahí? ¿Qué está ahí? X10. X10. Entonces, estamos acá. Teclau, disfusora, teclau. ¿Sí? Mouse. Mouse. X10. 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 Bocina C y MS, ¿sí? Ahí está. Ahí está. Está grande. ¿Qué? Está grande. Sí. Escrito. Escritorio secretarial de tres gavetas. ¿Sí? 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 de tres gavetas escritorio ejecutivo de seis gavetas tres y tres seis es que este es uno, dos, tres tres seis aquí está teléfono telegrafo, color blanco ese no está aquí me parece que dice bodega si está en bodega, ya no sirve pero no está es importante, está bodega aquí dicen observaciones, bodega para certificar yo estoy en el perfil esto aquí voy a ver, vamos a poner cuál está mesa de madera color café aquí está muy bien UPS Sandra, ¿dónde están los UPS? las baterías ¿dónde está? aquí están, es que no sirve ¿qué tal les vas a hacer? no sé qué hacer de llevar regleta, aquí me color blanco regleta estamos máquina de escribir marca Olimpia es la que se llevó Rudi ayer ah, esa está ya, es que está sirviendo todo así como le hacemos no la vamos a jalar ah, bueno que va a servir para 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 es que son dos, una responsabilidad mía y una responsabilidad de él Edwin ¿sólo te va a ver tú? Edwin sí enseñarle a ¿quién le puede enseñar a un compañero? la máquina de es que como nos va a salir para arreglar estas, a su razonables la máquina que se llevó Rudi ayer modelo 529 Olimpia solo enseñarles la que se llevaron Edwin computadora portátil aquí está serie 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 número 5575 54B0 B0 211 ahí está ahí está ahí está ahí está imagínelo bueno eso es eso es adicional porque luego le repito ah bien bien si está si está la si está la máquina ¿listo? ¿se lo es? muy bien bueno ahí salimos con la tarjeta del 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 secretario muy bien puede esa sería la tarjeta del secretario aquí ya está todo chequeado solo notamos que esto está en bodega y el que está en mal estado entonces eso le vamos a razonar para cuando firme así se queda con las observaciones los libros prácticamente ya digo cuando cuando se posicion en el secretario los libros iba ahí sin a usted un pedido en eso el tarjeta de Rosario tiene un CPU Windows XP 256 con memoria de RAM y el chip monitor marca el color negro ¿está? está encendido está encendido solo que está en el el monitor el 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 mouse mouse genios genios si es de genios si es de genios teclado el teclado es c c y paz es es genios es genios genios es genios es 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 Gracias.